¡Buenos días mis viripines! Yo soy Pilar, aquí me tenéis en otro blog más. Veis que no estoy grabando a diario y tampoco estoy subiendo, es que de verdad no me da tiempo menos más que lo avisé en el primer blog más porque ya me imaginaba que esto iba a pasar, pero de verdad creedme que estoy recogiendo los mejores momentos, estoy intentando grabar todo todo lo que puedo, pero es que no llego más de verdad. Aquí voy con las pildoritas ahora mirad, a ver que enfoque así, a ver si se ven. Ahora se ve por el espejo y Nora va a ir. Y bueno, vamos a comprar, quiero ir también a ver el laboratorio de Navidad, a ver si me da tiempo, pero bueno, no sé porque es un poquito tarde. Y bueno, cuando lleguemos a casa quisiera sentarme y comentar una cosita que bueno, ha supuesto un cambio tremendo en nuestras vidas, creíamos que no iba a pasar, sabemos que estaba esa posibilidad, pero bueno, la teníamos desechada, es de estas cosas que como algo no te interesa, no lo ves bien o no quieres que pase, pues dices, ah, venga, que no va a pasar, que no va a pasar. Bueno, pues sí, ha pasado y bueno, ya os contaré con más detalle cuando llegue a casa porque se me va a acertar desde el todo, a ver si me da tiempo de comprar el laboratorio de Navidad. Quería haberlo comprado también con Jaime, pero bueno, no ha podido ser, de eso es lo que os quería hablar también. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos y luego os lo cuento con más líquido de detalle. No he cogido carro para que no lo llevas el acerto y mirad cómo ha acabado. ¡Nora! ¡Te estás a gusto ahí, hija! ¡Nora! ¡Oye! ¡Ping! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Está riendo, se está riendo! Creo que voy a ir a por un carro, porque así no plan. A ver... ¡Nora! ¡Nora! Oye, vamos a por un carrito, ¿verdad? En... ¡Ay! Y por aquí... ¡Ana! ¡Ana! Bueno, sí mejor, ¿verdad, Nora? En el carrito. No, parece que lo hace mucha gracia. ¿Qué tienes ahí? Te has arañado, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ana! Lo suyo. Y Nora, ya aquí en el carrito mejor. Llevo este por delante, lo voy empujando y este por detrás, arrastrándolo. Para hacer una compra grande, sí. ¡Difícil! Bueno, ya estamos en casa. Ya tengo a las peques acostadas. Mirad qué pelo se me han quedado. Me ha llovido encima. Y se me han quedado así. En fin. Iba a comer, pero bueno, antes he preferido sentarme aquí un ratito a contaros lo que os he adelantado antes. Se aproxima a un gran cambio en nuestra vida. Algo que sabíamos que estaba ahí, que podía pasar. Pero bueno, lo que he dicho antes, lo típico, que cuando no quieres que algo pase, pues parece que empiezas a pensar ¡Ah! Esto no me va a pasar a mí, no va a ser así. No vamos a tener esa mala suerte. Pero bueno, pues sí ha pasado. Os cuento. Resulta que Jaime, por motivo de trabajo, pues se tiene que ir a Madrid. Nosotros, como sabéis, vivimos en Badajoz. De Badajoz a Madrid. Hay 400 kilómetros. Vamos, que no está ahí mismo. Y claro, pues hay que replantearse muchas cosas. Él, desde luego, va a intentar venir todas las veces que pueda, cada dos por tres. Pero evidentemente lo de bajar y subir en un día, eso lo puedes hacer una vez, pero no lo vas a estar haciendo siempre. Lo primero, que es una paliza tremenda. Luego la carretera, que es un peligro, tanto tiempo puesta la carretera, cada dos por tres. A mí me da miedo, la verdad. Y un gasto tremendo económico también. Así que, bueno, en intentar bajar, ya digo, cada vez que pueda, pero cuando se hagan un poquito más días. Porque eso lo puedo hacer de forma puntual, pero no siempre. Y bueno, pues hemos sopesado varias opciones. Cuando nos enteramos, pues yo lo primero que pensé, nos vamos todos a Madrid. Nos subimos todos a Madrid, pero claro, mi trabajo está en Badajoz, no es tan fácil. Jaime me decía, pero es que tú imagínate que te subes a Madrid y luego me puedo bajar yo a Badajoz, pero tú no te puedes bajar y tienes que quedar en Madrid, entonces vamos a estar en las mismas. Y entonces era un poco lío. Bueno, con las niñas también, tampoco puedes rebajar una casa y subirte corriendo para arriba. Tienes que mirarlo todo, no la empieza en el colegio el año que viene. Tampoco sabemos el tiempo que va a estar en Madrid, si va a ser un año, va a ser dos, va a ser tres. No lo sabemos, esto está un poco volando todo. Así que en principio, de momento hemos decidido que se va de solo. Esto no es una decisión cerrada, o sea, puede ser que de aquí a un par de meses os esté diciendo, bueno, pues nos subimos todos al final. O bueno, puede que no, puede que sigamos así. En principio ya os digo, se ha ido él. No lo estoy llevando bien, no os voy a engañar. Y menos en esta fecha que no acompañan estas cosas. Yo cuando salgo a la calle, llevo a las niñas a lo mejor a subirse en los cacharritos, en las atracciones estas que han puesto aquí en Cortilandia, al lado del Corti Inglés, y veo a las familias, el papá, los niños y tal, me entra una pena tremenda, una angustia que no os podéis imaginar. Porque bueno, si se hubiese ido hace unos meses, bueno, pues ya te has habitado un poco. Pero que se vaya ahora, como quien dice, para la fiesta, estas fiestas están familiares, están hogareñas, están todos. Y él allí, y él lo está pasando mal, tú lo estás viendo que lo está pasando peor que tú, porque quieras o no. Como yo digo, yo me he quedado en casa, me he quedado en mi casa, me he quedado con las niñas, con la familia, con los amigos, pero es que él está allí solito. Y de verdad a mí me da una pena, un mal cuerpo, que tengo un bajón tremendo. Por ejemplo, el otro día, pues le mandé un vídeo en el que salía Nora, pues, buscándolo por todas las habitaciones. Papá, papá, abriendo todas las habitaciones. Y se lo mandé, y bueno, yo se lo mando porque sé que a él le hace ilusión a estas cosas. Luego pensé, digo, no se lo tenía que haber mandado, porque Fel se puso triste, le llamó por teléfono, empezó a decirle, Nora, venga, que ya va papá en unos días, que te coba y te tira para arriba, que no sé qué. Yo oigo esas cosas, me pongo fatal, no me voy a poner a llorar, evidentemente, delante de Nora. Estoy aquí aguantando para no ponerme a llorar delante de vosotros, porque ya sabéis que además yo que soy muy llorona, muy susceptible. Y ahora con la fiesta y esto, y él fuera, pues, bueno, que ahora llevo muy mal, ya os digo. Y viéndolo a él así, y encima es que este año, por ejemplo, se va a perder días, así como, por ejemplo, los reyes, la cabalgata de reyes, que a mí me hacía mucha ilusión este año, porque yo decía, bueno, el primer año de Ana, que Ana no se va a enterar, pero bueno, nos enteramos nosotros y lo disfrutamos mucho por ella. También decía, Nora, ahora este año es más grande, es más consciente, se da más cuenta de las cosas, y él, pues, no va a poder venir a la cabalgata, evidentemente, y bueno, cosas de esas así, nochebuena no va a poder cenar con nosotras. Entonces, bueno, pues, ya os digo, que estoy así un poquillo baja de ánimo. Además, ahora se ha ido para, digamos, una larga temporada, vamos, no va a venir hasta el día 15, o sea, que falta todavía un montonazo de días para verlo, y encima es que luego viene el día 15, está tres días y se vuelve a ir, con lo cual, tampoco es gran consuelo. Imagino que nos iremos adaptando a esta situación, o no, y cogemos bárbaro y te haremos todos para arriba, no sé, ya veré, porque yo no me lo esperaba, yo estaba confiada de que a él no le iba a tocar y le ha tocado. Entonces, ya os digo, es que es una sensación, cuando me lo dijeron, te quedas así como bloqueada, esto me lo están diciendo en verdad ahora, con lo pequeña que es mi niña, que con Nora ya se perdió muchas cosas de recién nacida, con Ana menos más, ha podido aprovechar, pues, estos tres meses, pero ahora se vuelve ahí, no sé, me da, ya os digo, mucha penita y que no lo puedo evitar, de verdad. Y bueno, estaba deseando sentarme frente a la cámara y contaros todo esto, porque es algo como que lo tenía dentro y lo tenía que soltar. Otras me dirán, bueno, pero hay cosas mucho peores. Pues sí, claro, hay cosas mucho peores, pero yo ahora mismo estoy viendo esto, es lo único que estoy viendo, que mi marido está afuera, está muy lejos, mis niñas son muy pequeñas, se van a perder muchas cosas y no sabemos para cuánto tiempo va a ser, no es tan fácil que nosotros nos vayamos para allá, entonces se juntan muchas cosas y bueno. Y la fiesta, la fiesta esta, que ya os digo, que es que es muy mala época, que ves todas las familias juntas y bueno, y yo que estoy pensando todo el tiempo lo mismo, encima veo a los papás con los niños y tal y bueno, ya os digo, me vengo un poquito abajo, luego cuando se fue, tuvimos que engañar a Nora cuando se ha ido la última vez, porque la vez anterior se fue y Nora empezó todo el tiempo, no papá, no papá, cuando, claro, ella cuando ve la maleta en la puerta dice, uff, ya se va dando cuenta, porque ya es la tercera vez que se ha ido y ella es consciente, entonces empezaba a decirle, no papá, no papá, ahí me se fue, fatal, de hecho llegó al coche y me llamó, ¿cómo está la niña? ¿se le ha pasado ya? Digo, aquí le he puesto la pepa, pide, está mucho mejor, no estaba mucho mejor, la niña estaba por el piso dando vueltas buscándolo, pero claro, no le iba a decir eso en ese momento, luego ya sí se lo conté y le dije, pues fíjate, digo la niña, porque claro, por un lado es la sensación de decir, ay, le voy a contar esto y le voy a poner peor, a lo mejor le va a dar más pinitas y por otro lado es la sensación de decir, que tu niña fíjate, que te extraña, que te echa de menos, ánimo, que estamos aquí, no sé si os transmito lo que os quiero decir, porque bueno, estoy hablando aquí todo de corrido, porque necesito de verdad desahogarme, hoy estoy teniendo un día regulero, ya digo, iba a comprar el árbol, me he venido sin comprar el árbol, porque habíamos dicho que íbamos a ir los cuatro a comprar el arbolito de Navidad y al final no puede ser, así que otra cosita más, otro pequeño detalle que cuando vaya a comprarlo pues me acordaré y como eso pues mucho, ya digo, seguramente muchas me diréis, bueno, que hay mil cosas peores, que sí, que yo lo sé, que yo sé que hay mil cosas peores y muchos disgustos más grandes, por supuesto, esto no es lo peor del mundo, ni mucho menos, pero bueno, te coges así un poquillo más así tontina y lo llevas regular, que ya os digo que me acostumbraré y lo veré de otra perspectiva y todo el rollo, pero bueno, de momento ahora mismo pues estoy así. Igual que os digo, cuando estoy contenta, cuando estoy eufórica, pues ahora no es que esté muy eufórica precisamente, pero bueno, es por esto que os digo. Y bueno, ¿qué más os cuento? Deciros que he ido a comprar algunas cositas ya para Nochebuena, falta mucho tiempo, pero bueno, digo, antes de que empiecen a dispararse los precios, que luego, madre mía, te acercas a cualquier cosa y vale una pasta, he metido gambones, langostinos, bueno, en fin, unas pocas cositas. Las niñas se han portado fenomenal, Nora ya veis metida en su cesta y después metida en su carro, pero vamos, se ha portado muy bien, han estado dormidas prácticamente todo el tiempo, hemos llegado, ha tomado pecho mientras estaba comiendo Nora y se ha quedado otra vez dormida, y Nora también, así que ahora tengo este pequeño ratito para mí de desahogo aquí contando esto, y ahora me voy a poner a hacer algunas cositas de casa, aprovechando que ellas están durmiendo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, por aguantarme esta pedazo de chapa que os he soltado, pero de verdad es que necesitaba decirlo, para mí, sois mis amigas, como si se lo contase a una amiga cara a cara, pues lo cuento a vosotros, formáis una gran parte de mí, muy importante, y necesitaba, ya os digo, transmitiros cómo me estoy sintiendo ahora, con todos estos cambios, y bueno, en fin, pues así estoy ahora, ya os iré contando más cositas. Y bueno, aquí voy a cerrar ya el vlog más de hoy, espero que en el siguiente estéis un poquito más animadas, que bueno, que seguro que sí, porque mis niñas me dan mucha alegría y mucha energía para todo, así que bueno, ya me veréis con una sonrisita un poquito más expandida, digamos así. Y bueno, miles de besos, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, no sabéis el bien que me hacéis, espero que yo, por lo menos un poquito de bien, o os pueda ayudar de alguna manera con estos vídeos, o haceros sentir bien, o entreteneros un poco, o algo bueno, transmitas algo bueno, porque de verdad que vosotros a mí me transmitís muchísimo. Ay, de verdad, os dejo ya, que ya veis cómo estoy de sensibulona, y eso que todavía no me he bajado la regla, lo sigo esperando, y aún así ya estoy con las hormonas, debe ser también por el tema de la lactancia y demás, bueno, han dicho, hasta aquí el vlog más, os mando muchos, muchos, muchísimos besos, que no me canso de mandaros, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Y no te olvides de darle a like y de suscribirte para estar al día de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Chao.